No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Un abrazo jóvenes Bien, fotos celebrando Quítense el birrete Todo el mundo se quita el birrete Todos quítense el birrete Quítense el birrete Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy Houston, pero recio, recio Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Se está tapando la primera? ¿Se está tapando la cara usted? Bájelo, bájelo, bájelo el birrete Eso Dos gritos más Una, dos, tres Último Una, dos, tres Listo Ahora sí a ver Todos los que vinieron con ustedes Todos los que perdieron Todos los que vinieron con ustedes Una foto, una foto Todos los que vinieron Los novios, todos Porque espera que te vas Pásale, pásale, pásale Dale, pásale, pásale, pásale Pásale para que cuiden El que está mal allá Cada paso en mi carrera Y la estrupa de mi última Abrácelo a la novia, abrácelo a la novia Abrácelo a la novia Abrácelo a la novia usted también Usted más así se anima ya Como gusten Foto informal Foto informal Ahí va la foto, ahí va la foto allá Ahí va Ahí va Ahí salen todos Todos ahí con él por favor Una Péguense más, péguense más pegaditos Eso Dale, una Los novios, agárrase bien a la novia Para que se animen pues Ya es hora Una Dos Pásale, pásale aquí más Pásale, pásale No tengan miedo Súbanse la gravedad Súbanse la gravedad Súbanse la gravedad Dos Tres Y la fuerza me acercó Pilón por si acaso Una Dos Tres ¡Listo! Cada nota Cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrupa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Saludos, saludos Y el oxígeno de mi respiración There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe in love, I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, what if I'm far from home Oh, brother, I will hear you call Oh, what if I lose it all Oh, sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do I wouldn't do it all Oh, if the sky спасes you Eclusive news ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Último minuto de fama aquí Último minuto de fama DOO LOO Con el novio Posando para el video aquí